Una vez más con ustedes en esta oportunidad para presentar mi segundo tema ¿Qué hacer con un celular mojado? En primer lugar tengo que sacar la batería del celular Para limpiar y para que el celular no sea afectado por el agua Porque sabemos que el agua es conductor de calor Al haber agua dentro del celular entonces se va a calentar el equipo Y por ende se va a malograr y se va a destruir automáticamente Porque está conectada la batería Por eso le recomendamos en caso de que se caiga el agua Primero sacar la batería del celular Una vez sacada la batería ya está sin carga el celular Entonces vamos a abrir Algunos son la presión, las tapas de los celulares Otros vienen con tornillo Entonces en este caso este celular está a presión nada más Tenemos que desarmarlo para poder limpiar el celular En este caso estamos abriendo Y ya salió la tapa Ahora sacamos la tarjeta Aquí tenemos la tarjeta Y el agua está en toda la tarjeta mojada También en el teclado, en los parlantes En toda la área del celular Entonces lo primero que hacemos es sacar la batería Segundo Abrir el celular y luego limpiar o secar Con papel higiénico Una vez seco Toda la parte afectada por el agua Lo secamos También de igual manera Aquí Toda la parte afectada Una vez que ya tenemos seco Por lo menos hemos secado en algo Pero no está del todo Porque el agua todavía existe Dentro de los componentes De los integrados Está ahí el agua La humedad Le va a malograr o se va a oxidar ¿Qué hacemos? Entonces Con un poco de benzina Y la escobilla O si no agarramos también Lo lavamos Toda la parte afectada Con benzina Pero solamente la tarjeta La parte metálica Cuidando de no tocar la pantalla Porque si lo toca la pantalla La benzina lo malogra automáticamente Lo limpiamos Para que salga totalmente el agua Ya no esté ahí Porque esa humedad va a seguir Todavía Malogrando el equipo Entonces La benzina tiene la propiedad De secar Y evaporar Por eso Lo lavamos con benzina Una vez que ya está lavado Con benzina Vamos a secarlo En este Por esta oportunidad Yo tengo acá una secadora Y voy a poner acá La parte de la tarjeta Para secarlo Por tres minutos Nada más A la corriente Después de tres minutos Lo saco la tarjeta Lo dejo que se enfríe Lo dejo que se enfríe un poco Y luego Ya tengo Ya tengo la tarjeta Seca Todo ya Porque el calor Lo ha secado Si no tengo Una secadora así Pues con una secadora De pelo También puedo hacerlo Entonces ya tengo Ahí todos los componentes secos Ahora Vuelvo A Ensamblar El equipo Nuevamente Tal como lo he desarmado Nuevamente lo ensamblo Y luego pongo la batería Y Prendo Ahí tenemos ya El equipo Funcionando Entonces ya hemos librado Ya tenemos el equipo Nuevamente En perfecto estado Para su funcionamiento Eso es todo Lo que tenemos que hacer En caso De Haber caído al agua Gracias Gracias